Bueno, Drangas y Barrangas están aquí ya. Y dice, cántame, cántame por el camino Y agarra a tus linduras, te canté A la sombra de los tíos ¿Por qué? Te dije, te dije Mireia Belmonte No era la... Mireia, Mireia Belmonte Sería corrector del WhatsApp o algo que más traicionaba Bueno, no te preocupes Mireia Que yo sí que he estado preparando la sección especial para ti Porque ahora que estás en el Mundial Pues conocerás a muchos atletas de muchas partes del mundo Y para que te vayas acostumbrando a los nombres Porque hay sitios donde hay nombres muy raros Entonces para que te vayas acostumbrado Te hemos preparado una sección que se llama Sopa de atleta de tiburón Mira, te vamos a decir tres nombres, ¿vale? Te vamos a presentar a un deportista Te vamos a decir tres nombres Tienes que adivinar cuál pertenece a un atleta o deportista de verdad, ¿vale? ¿Cómo se llama esta chica? Se puede llamar Cerder Cerder Se puede llamar Perra O se puede llamar Cochina Cochina ¿Cómo crees tú que se llama esta atleta? Creo que es una perra Correcto, es una perra Correcto, así se llama Esta atleta tiene un gran olfato para la victoria Bueno, el siguiente también es complicado, ¿vale? Esta lo del doping lo hace en un árbol detrás, perdón ¿Cómo se llama esta muchacha? Vamos a ver Puede llamarse A. Rubiaca Rubiaca B. Mamona O C. Maripompis Uf Rubiaca, Mamona o Maripompis Yo, por eliminar, diría... Porque no me parece... Yo creo que la B ¿En serio? ¿Decimos la B o qué? Sí, Mamona 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 Correcto Sí Mamona B. Poyote O C. Cimborrio Tira tú, yo no tengo ni idea Vamos, mire ya, arrégate Arrégate Cimborrio o no? Marica Marica ¿Sí? Sí Sí Correcto Tomás, llamamos un 100% Ahí está Llamamos un 100% Ah, pues, a este futbolista, supongo que no lo sabréis, pero a este futbolista le iban a fichar en el Madrid, pero después de ver la nueva equipación, dijeron, mira, no hay cuestión de abusar, mejor lo reservamos Vamos con otra letra Una más Venga, la última ¿Cómo se llama? A. Tikismiquis B. Kagan Dome, de apellido Dome, Kagan Dome O C. Puta Loba Puta Loba Puta Loba, nombre ruso, Puta Loba La C La C, Puta Loba, ¡correcto! Muy bien Sí, señor Muy buena, qué coincidencia que hay una en mi barrio que se llama igual, pero bueno Coincidencia, coincidencia Bueno, Mireia, hoy vamos a hacer una competición un poco diferente con el agua Has oído hablar de la tensión superficial, aquí la usamos a todas horas Es la cualidad que tienen los líquidos que hace que se comporten como si la superficie estuviese encerrada en una lámina elástica, ¿vale? Y con esto vamos a hacer una prueba Sí, pues ahí vamos a hacer una prueba